Carlos Alejandra, buenos días. Estamos en estos momentos en la estación Caquetá del Metropolitano, donde un grupo de profesores del SUTEP se encuentran bloqueando las vías justamente de este transporte urbano. Vamos a conversar rápidamente con ellos para ver cuáles son sus demandas. Señor, cuéntenos qué es lo que demandan esta mañana. En primer lugar, estamos mostrando nuestro rechazo ante los tres soles miserables que el señor Vizcarra pretende incrementar al magisterio. Con tres soles diarios no alcanza ni para el taxi, ni siquiera para poder trasladar nuestros centros de labores. Es por ello que nosotros demandamos un mejor presupuesto para el sector de educación. Héctor Sincha, secretario general del SUTEP Junín. Bien, vamos a conversar también. A ver, cuéntenos qué es lo que demandan al presidente. Bueno, nosotros en primer lugar al presidente que cumpla sus compromisos con el SUTEP. Incremento de presupuesto para el sector de educación, aumento para los maestros y auxiliares de educación, aumento de pensiones para los maestros jubilados y obviamente capacitación y el pago de la deuda social con el magisterio. ¿Qué más piensan hacer? Porque esta es una primera medida bloqueada. Este es un inicio. Nosotros nos hemos declarado de movilización permanente. Hemos estructurado una serie de actividades durante todo el día y de acá nos vamos a desplazar a otros lugares. Soy Alfredo Velázquez Acota, secretario general del SUTEP. Bien, Carlos Alejandra, esta es la situación que se vive a esta hora de la mañana. Definitivamente el reclamo de estos profesores está ocasionando problemas y molestias en los pasajeros que se transportan a bordo del Metropolitano. Aquí vemos justamente a la Policía Nacional que está tratando de razonar con los manifestantes para que puedan desocupar las vías del Metropolitano y que lógicamente este transporte ciudadano pueda continuar con su normal funcionamiento. Hay aproximadamente unos 5 o 6 buses del Metropolitano, tanto de norte a sur como de sur a norte, que están paralizados debido a esta manifestación que se está llevando a cabo en estos momentos en la estación Caquetá del Metropolitano. Carlos, Alejandra. Diego, vemos, claro, la policía está intentando razonar con ellos. ¿Podrías darnos detalles? ¿Dónde específicamente está ocurriendo este retraso en los buses en dirección? ¿A dónde está dándose este retraso en los buses del Metropolitano, este bloqueo en la vía, para que quienes nos están viendo puedan tomar precauciones antes de salir de casa? Sí, a ver, les comento. Nosotros estamos en estos momentos en la estación Caquetá del Metropolitano, muy cerca del Mercado Caquetá, aquí en el Cercado de Lima, y también muy cerca del Estadio Alberto Gallardo del Sporting Cristal. Estamos en esta zona donde los profesores están bloqueando no solo las vías del Metropolitano, también parte de la carretera de la avenida de aquí, la avenida Caquetá, con dirección hacia la avenida... ¿Cómo se llama? Tupacamaru. Bueno, aquí, en la entrada Panamericana Norte, en dirección a la avenida Tupacamaru. Tupacamaru es. Estamos aquí, ahí vemos a los profesores, ellos están apostados, no están impidiendo el tránsito de los buses del Metropolitano y también de transporte público que van justamente por la avenida Caquetá. Bueno, lamentable esto, Diego, amigos televidentes, uno tiene derecho a protestar, ¿no? Evidentemente, pero no puede bajo ningún punto de vista perjudicar a los demás interrumpiendo el tránsito. Más aún del Metropolitano que tiene que estar una gran demanda y mucha gente tiene que ir a trabajar. Los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Esto es censurable, señores, y la policía ya tiene que desalojarlos. Repito, uno tiene derecho a protestar, pero no de esta manera. Bien, gracias Diego por esa información. Hay que definitivamente... Mira la cantidad de buses. ¿Cuántos hay ahí? A ver, uno, dos... Por lo menos cuatro a la vista. Sí. Que no pueden avanzar. Cuatro. La verdad es que me da pena las personas que tienen que llegar al trabajo. Exacto. Hay que hacer cosas y que deben estar esperando poder moverse. ¿Hace cuánto tiempo? La verdad es que la situación del tránsito en nuestra sociedad está crítica y encima se le suma, digamos, este tipo de actitudes. Ahí vemos desesperada la gente que incluso me imagino querrá bajarse para poder ir al trabajo. Bueno, yo no sé qué espera la policía para enviar más efectivos y desalojar a estos señores. Tienen que desalojarlos ya, lamentablemente esto ocurre. Carlos, Alejandra. Mira. Sí, sí, adelante. Carlos, Alejandra, volvemos aquí hasta la estación Caquetá. Bueno, ya la policía se ha visto obligada a tomar medidas de fuerza. Ahí vemos que ya han llegado varios agentes de tránsito y también de la Policía Nacional, de la Unidad de los Halcones, tratando de desalojar a los profesores que, como lo habíamos señalado, estaban ocupando parte de la avenida Caquetá. Ahí los vemos, ¿no? Están forcejeando. Los están tratando de sacar de la vía pública porque sabemos, estamos en plena hora punta. A esta hora hay una gran concentración de vehículos que tienden que desplazarse hacia distintos puntos de la capital para algunos ir a trabajar, otros ir a estudiar. En fin, para cumplir los ciudadanos con sus actividades y los profesores, lógicamente, al bloquear la vía, pues, están generando molestias en el tránsito, en el ya caótico tránsito limeño. Y ahí vemos a los policías que están tratando de desalojar a los profesores. Los profesores, al parecer, no quieren entrar en razón. Están tratando de aguantar. La policía no quiere enfrentarse con ellos. Están invitándolos a que se retiren. Lógicamente, han sacado sus varas para dispersar a este grupo de profesores. Mientras que aquí, al lado derecho, los profesores que continúan bloqueando las vías del Metropolitano. Ahí vemos, ¿no? A los pasajeros del Metropolitano, algunos de ellos reclamándole, incluso al conductor de esta unidad, que poco o nada puede hacer porque él está al volante. Él no tiene la culpa. Él está simplemente manejando la unidad del Metropolitano, pero no puede avanzar porque, lógicamente, esta congregación de personas se lo impide. No, ahí los vemos, ahí los vemos, ahí los vemos. Están reclamando, agradamente, los pasajeros, incluso el chofer del Metropolitano. A ver, vamos a conversar rápidamente. Señor, complicación. No se pasen, estamos más de 20 minutos. ¿Quién me va a pagar mi vida cuando llego tarde? A ver, ¿por qué no se van al Palacio de Gobierno? ¿Por qué no se van al Congreso? ¿Qué? ¡Ninche nos molestan a nosotros que somos trabajadores! Y nos van a descontar el día a todos por llegar tarde. ¿Por qué los dejan pasar ellos y acá nosotros no? ¿Qué somos? ¿Pillonarios? ¿Por qué viajamos al Metropolitano? ¿Qué? No entiendo. ¡Más de 20 minutos acá! Carlos, Alejandra, ahí estamos escuchando pues a los mortificados pasajeros del Metropolitano que tienen razón, ¿no? O sea, ellos no tienen culpa de los problemas que pueden haber con este grupo de profesores y el gobierno. Se están viendo perjudicados, como tú lo señalabas. Todos tienen derecho a protestar, a reclamar por sus derechos, pero sin atropellar pues los derechos de los demás. Caótica situación, la policía se está viendo desbordada. Bueno, te comento, aquí al lado izquierdo, justamente en dirección de norte a sur, ya están empezando a desplazarse los buses del Metropolitano. Una gran cantidad de pasajeros que están a bordo de los buses del Metropolitano ya están empezando a desplazarse. El problema persiste aquí, más bien en el carril que va al sentido contrario, con dirección de sur a norte, ya los manifestantes están empezando a ser también desplazados, desalojados de los carriles del Metropolitano para que las unidades puedan continuar con el tránsito correcto, ¿no? Escuchábamos a una pasajera que nos decía, llevan 20 minutos aproximadamente atascados por esta protesta que se ha generado aquí en la estación Caquetá del Metropolitano. Carlos Alejandra. Gracias, Diego. Bueno, por lo menos ya está avanzando el tránsito, hay un poco de congestión, pero mira, la verdad es que es un desorden total. Un desorden absoluto. Ese tipo de manifestaciones, entendemos que los profesores quieren reclamar. Por favor, no pueden afectar a los ciudadanos que no tienen nada que ver con este problema y que seguramente hasta están tan indignados como ellos por las políticas de gobierno. Perfecto, lo que quieran, pero no pueden afectar los derechos de otros. Mira, ahí han ingresado al otro carril y vuelven a detener un bus del Metropolitano. Yo no entiendo por qué la policía no destina más efectivos a esa zona. Sí, sí, adelante, Diego. Que está desalojando ya con un poco más de fuerza a los manifestantes que se niegan a abandonar las vías del Metropolitano. Bueno, mientras que por otro lado, los pasajeros, algunos de ellos están optando por caminar, desplazarse a pie por la estación del Metropolitano. La policía está haciendo denodados esfuerzos por despejar las vías del Metropolitano. Sabemos que este transporte por lo general es muy caótico. Siempre hay una gran cantidad de usuarios abordando este transporte municipal. Y bueno, esta situación el día de hoy ha complicado aún más la ya caótica situación que viven estas personas que usan este transporte público. Bueno, ya vemos, la policía por fin logró despejar las vías del Metropolitano. Los profesores siguen por aquí, siguen protestando. Reiteramos, entendemos los motivos de su protesta, pero como ustedes señalaban, no hay justificación para perjudicar a otras personas que, como sabemos, se están dirigiendo, pues, en algunos casos a trabajar, otros a estudiar, otros a cumplir con actividades cotidianas. No, y Diego, y esto genera... Claro, o sea, ellos van a continuar con sus protestas, tienen un cronograma de actividades pactado. Sin embargo, la policía está haciendo acá, pues, los esfuerzos necesarios para que las unidades del Metropolitano, que se encontraban atrapadas, impedidas de avanzar por esta manifestación, empiecen ya con el desplazamiento correspondiente. Gracias, Diego. Yo voy contando 18 unidades atascadas solo en una de las vías. Esto genera un retraso que, claro, son 20 minutos, 30 minutos parados ahí, pero luego, en cada estación... Se sobrecarga. Se va a sobrecargar y va a haber... Ese retraso se va a multiplicar. La gente va a llegar seguramente más de una hora, hora y media tarde al trabajo. Ya llegaron tarde, ya, y tú sabes que en algunos centros de labor no aceptan excusas, y, bueno, le descuentan el día. Tiene toda la razón la señorita que declaró para Diego Ferrer. Estaba muy molesta y obvio, pero... Uy, Carlos, alejado. Bomba lacrimógena. Empieza la policía a hacer uso de las armas. Han empezado a disparar perdigones contra el piso para dispersar a los manifestantes. Porque, al parecer, no quieren entrar en razón, ¿no? Ahí vemos como ya los están obligando prácticamente con disparos de perdigones a apostarse a un lado de la avenida Caquetá para que no impidan el libre tránsito de los vehículos y tampoco perjudiquen a los centenares de pasajeros, a las centenares de personas que transitan por aquí. Los profesores, ya, digamos, para evitar mayores enfrentamientos, han tenido que verse obligados a apostarse a un costado de la avenida Caquetá. Aquí, esta es parte también de una de las salidas de la avenida Vitaminto. Reiteramos a nuestros televidentes. Estamos muy cerca de la avenida Caquetá de la estación Caquetá del Metropolitano a tomar las precauciones del caso porque la situación aquí, en este lugar, es bastante complicada debido a esta manifestación que se está llevando a cabo. Ahí vemos a los profesores. Ya todos se han puesto a un lado de la vía. La policía está aquí ya tratando de contenerlos, de que no vuelvan a invadir la vía pública ni tampoco que impidan el libre tránsito de la policía, ¿no? Afortunadamente, la buena noticia es que las vías del Metropolitano ya se restablecieron, el tránsito ya también se ha restablecido aquí. Y, entonces, la situación va volviendo a la normalidad. Ya llevó también una gran cantidad de agentes policiales para contener a los manifestantes y evitar, pues, más desmanes como los que acaban de ocurrir hace solo unos instantes. Carlos, Alejandra. Diego, increíble, en verdad, estas imágenes que nos muestras. Mira la fila de buses del Metropolitano y siguen... Seguimos viendo más. Están atacados, sabe Dios, ¿hasta dónde? Bueno, ya han sido, digamos... Retirados. Retirados de las vías de tránsito y se ha recuperado el tránsito regular, bueno, el tráfico regular, porque vemos, pues, que la situación es complicada. Ya definitivamente inmanejable. Bueno, en un sentido, esa es la vía que va hacia Tupac Amaru, la avenida Tupac Amaru. Y tú sabes que el tráfico ahí es, a esta hora de la mañana, es un infierno. De retorno, sales para la Plaza Unión, hacia la avenida Alfonso Ugarte o hacia el centro de Lima. También el tráfico es terrible. Es la bajada para la Panamericana. Otro tema que hasta el momento no se soluciona en cuanto al tráfico. Imagínense ahora ustedes, amigos televidentes, con estos manifestantes deteniendo los vehículos de Metropolitano. La verdad que es un caos. La verdad es que el tráfico en nuestra ciudad es un problema que todos los días genera retrasos, según algunos estudios, de hasta cuatro horas diarias para algunas personas. Bueno, y ¿sabes qué? A mí me parece, ¿no? Y yo siempre destaco la labor de la Policía Nacional, pero me parece que aquí han tardado en retirar a estos señores, porque ya debieron hacerlo inmediatamente. No pueden obstruir una vía, no pueden bloquear el libre tránsito. Entonces, hay que ser más severos en ese sentido. A veces no se puede entrar en razón, Alejandra, ¿cierto? A veces no se puede dialogar con estas personas. No, porque el objetivo era, claro, el objetivo de estos manifestantes era bloquear la vida. Claro. Así de simple. Entonces, no hay diálogo que sostener cuando el objetivo es claro en este caso. Creen que así se ejerce una medida de presión, llaman la atención, pero no es la manera y va contra las normas establecidas, va contra la Constitución. Todos tenemos derecho al libre tránsito. Ejemplo de Horacio la es, con los puyos cegando la fe, que dice el maestro, que es más fuerte, que escuche mi narra mentiroso, que escuche mi microeducación, que lo dice estar retirando ya esto. Carlos, Alejandra, volvemos a... Sí, adelante, Diego. ...a donde viene dándose esta manifestación, ¿no?, con profesores, miembros del SUTEP. Vamos a conversar rápidamente con ellos, a ver, para que nos digan hasta dónde van a ir. ¡Rechaza! ¡Señor, hasta... ¡Tres soles miserables! Señor, ¿hasta dónde están marchando? Bueno, no podemos decirle a dónde vamos, amigos, simplemente estamos protestando, porque el gobierno de Vizcarra nos trata totalmente injusta, con tres soles miserables, que es un insulto, es una ofensa al magisterio, y dice de que de esa manera va a mejorar la educación. Señor, ¿era necesario tener que enfrentarse de repente? No se ha enfrentado directamente, pero fue un forcejeo con la policía. Consideramos necesario, puesto que hemos ido a lo que ellos nos han dicho, a la mesa de trato directo. Hemos estado casi un año, para que al final, definitivamente diga, que economía no hay. Le vamos a dar tres soles de aumento. El SUTE se está planteando el 85% de la UIT como aumento, y 500 millones mínimamente para el pago de la deuda social. ¿Por eso era necesario también bloquear las vías? ¿Han estado perjudicando también a varias personas que han estado yendo a trabajar? Puesto que de una manera pasiva, en la mesa de diálogo, no ha habido ninguna solución, nos hemos visto en la obligación de tener que tomar una medida de fuerza como esta. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué más van a hacer? Hay una serie de tareas el día de hoy, pero lamentablemente no le vuelvo a dar la agenda. ¿Su nombre? Fernando San Martín Barrocal. Bien, señor San Martín. Bueno, Carlos, hemos escuchado, los profesores continúan marchando aquí en esta manifestación. Hemos escuchado también un poco, digamos, los argumentos que han dado para haber ocasionado este bloqueo, del cual hemos sido testigos nosotros aquí en RPP Noticias, ¿no? Viendo cómo bloqueaban las vías del Metropolitano. Continúan con su marcha. Nosotros vamos a seguir con ellos, acompañándolos, a ver hasta dónde llegan y qué es lo que más van a hacer. Lo que ha sido esta manifestación que se congregó aquí, a todas luces, parecía iba a ser pacífica, sin embargo, hemos visto que la policía incluso ha tenido que hacer uso de sus armas para poder, de alguna forma, ordenar a los manifestantes y que eviten, digamos, perjudicar a todos los ciudadanos que transitan por aquí. No hemos visto que estaban bloqueando las vías del Metropolitano, también parte de la avenida Caquetá, de la avenida Alfonso Ugarte, en la cual nos encontramos, ocasionando, pues, molestias a los transeúntes y a los conductores.